Médicos tuvieron que salir a corregir a Petro para no desinformar a la ciudadanía. Invitamos al presidente de la República para que los comentarios en salud reciban un concepto y asesoría técnica de las respectivas asociaciones científicas que existen en nuestro país. Notas de revista alternativa. Asociaciones médicas pidieron este lunes al presidente Gustavo Petro a extenerse de hacer comentarios sobre tratamientos de salud sin tener bases científicas para no desinformar a la población en medio de una polémica por la escasez de insulina en el país. En los últimos meses, pacientes con diabetes han alertado sobre las dificultades para conseguir insulina. ¿Qué críticos del gobierno atribuyen a los malos manejos del Ministerio de Salud para imponer la controvertida reforma del sector que se tramita en el Congreso? En respuesta a las críticas, Petro afirmó el viernes que el problema con la insulina es que está siendo utilizada en tratamientos para adelgazar. Gente es usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina mientras diabéticos no tienen control, dijo Petro, lo que le ha valido críticas de asociaciones médicas porque su comentario puede llevar a las personas a creer que la insulina ayuda a bajar de peso, lo que no es cierto, y además es peligroso para la salud porque si la usa una persona con niveles normales de azúcar, puede provocarle una hipoglucemia e incluso la muerte. La Asociación Colombiana de Medicina Interna, ACMI, señaló en un comunicado que la insulina tiene indicación únicamente para el tratamiento de la enfermedad conocida como diabetes mellitus, por lo tanto no hace parte del grupo terapéutico para el manejo de la obesidad. Reiteramos la importancia que tienen las diferentes asociaciones científicas que existen en nuestro país para que sean tenidas en cuenta a la hora de emitir esta serie de conceptos técnicos, ya que el empleo inadecuado de algunos términos, palabras o frases puede generar confusión y desinformación a la comunidad en general y en especial a pacientes con diabetes, indicó la ACMI. Por esa razón agregó, invitamos al presidente de la república para que los comentarios en salud reciban un concepto y asesoría técnica de las respectivas asociaciones científicas que existen en nuestro país. La ACMI aclaró que el medicamento autorizado en Colombia que sirve para controlar la diabetes pero no es insulina y se usa últimamente para adelgazar es la ligaglutina que se inyecta de forma subcutánea. La ligaglutina que en muchos países se comercializa como sacenda tiene efectos similares a los de la semaglutina que se vende con el nombre de Osempic y Wegovic y son ampliamente utilizados en el mundo para adelgazar. La insulina no es un medicamento que deba utilizarse, formularse para bajar de peso, advirtió por su parte la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Con respecto a la escasez de insulina, fuentes médicas han señalado que no tiene que ver con políticas del gobierno sino que es un problema mundial, al parecer porque los laboratorios farmacéuticos que producen medicinas contra la diabetes han priorizado las nuevas fórmulas, que son las que se usan para adelgazar por ser más rentables. La Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo no cuenta con información oficial sobre el desabastecimiento de insulina, terapia aprobada para el manejo de pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, agregó ese gremio médico.